La mierda está fónica y necesita una nueva voz. Si tienes algo que decir y sabes cómo decirlo, ha llegado tu momento. La O, el único talent show que tiene más de talent que de show. Si quieres participar en nuestro casting, ya puedes enviarnos tu vídeo. Ayúdanos, comien el sillón nos ha costado una pasta. La O, próximamente en El Intermedio. Muchas gracias, efectivamente ya podéis empezar a enviar vuestros discursos para la fase de selección a esta dirección que estáis viendo. Ahí está, laoz, todo junto, arroba, la sexta punto com. Si necesitáis una cámara tenéis dos opciones, la difícil, bueno, me dicen que está mal puesto ahí, que es todo con minúscula. Pues lo mismo, pero con minúscula, ¿eh? Laoz, todo junto, arroba, la sexta punto com. Como decía, si necesitáis una cámara tenéis dos opciones. La difícil es pedirle el móvil a vuestro hijo. La fácil es caeros por la calle y pedirle el móvil a una de las dos mil personas que se estará grabando para subir el vídeo a YouTube.